Y de seguida en el número 158, Quindío, Quindío, pasando Emil Castaño, cambia la tercera posición, Antioquia Sebastián Ortiz, número 129, última recta en ese momento, subón para la primera. Día 2, Barranca Bermeja, 2015, Cordeo Nacional de BMX. El corredor Castaño, en la manga 27, en el número 689, se viene Alejandro Gallego, el hombre del Valle, la primera posición número 344, Miguel Melo de Bogotá, experto 16, de la manga número 27. Antioquia aparece ahora, en la tercera posición, a ver quién se trata, el corredor, el señor lo explica siempre, lo dice. Uyacán Grandorá, el hombre del Valle, manga 29, experto 16 años, en la primera número 121, José Valencia, aparece el número 119, es Alejandro Hermanzano Ríos, el que viene para la segunda posición. Cuando pasa, y hay caída en ese momento, el Felipe Galvez, se nos cayó el bandera amarilla recto, a ver quién viene para la tercera posición, el número 445, es para el corredor, vamos a ver, el 445, Alejandro Ramírez de Caldas.